Tengo familiares. ¿Sigue resuelto en nombrar a Alicia como heredera de todos sus bienes? Desde luego. Mañana mismo me busco dos testigos y me presento en la notaría. Porque eso hay que resolverlo lo más pronto posible. Así es que hay que apresurarse. No me diga que se siente tan mal, porque yo lo veo bien, señor riñón. Puede que se sienta un poco decaído, pero... No es como para morirse, ni mucho menos. Cuando alguien tiene mi enfermedad, la muerte siempre está acechando. Y puede tocar la puerta en cualquier momento. No me quiero morir, porque tengo muchas cosas que hacer. Pero debo estar prevenido. Porque lo peor que puede pasar es que mi fortuna quede a la deriva y vaya a caer en manos de quien sabe quién. Por eso necesito dejar arreglado todo este asunto. Lo necesito. Sí, yo soy el dueño de esta discoteca. Es la primera vez que viene por aquí, ¿no es así? Porque no lo había visto antes. Vengo de Europa y estoy de paseo. ¿Y cómo le parece la discoteca? ¿Le gusta o no? Bastante agradable. Nada tiene que envidiarle a algunos centros de Madrid, por ejemplo. Me dijeron que usted fue dueño del Hotel Briñón. Así es, yo lo fundé. Solo que antes se llamaba Camino Real. Cambió de nombre cuando el dueño de esa propiedad me exigió que se la entregara. Y bueno, no tuve otro remedio que hacerlo. No estoy acá marca a mi esposo. Porque todavía no se ha resignado a perder ese negocio. Me duele. Porque le vi mantener mi lucha por él. Pero mi Evo Briñón me presionó demasiado. Ayudado por una intrusa que llegó a este pueblo en ese entonces. Y que ahora está viviendo con él. Me imagino que me está hablando de una señora llamada Alicia Guardiola. Ni más ni menos. Bueno, si usted está hospedado en ese hotel, supongo que ya la conoce. Apenas lo he visto de lejos. Una mujer muy linda, elegante. Que siempre viste de blanco. Tal vez para enconder la negrura de su alma. Porque le cuento que ahí donde la ve, no es más que una descarada oportunista. No tienes por qué hablar así. Y dejar ver tus resentimientos delante de una persona que no conoces. Por mí puede hablar con toda confianza. Me gusta conocer las historias que la gente tiene para contar. Se nota que usted no quiere nada a esa señora. ¿Cómo la voy a querer con todo lo que me hizo? Si no hubiera sido por ella, yo todavía fuera el dueño de ese hotel. Porque ella fue la que convenció a Briñón para que me lo quitara. ¿Sabes si peligrosa es Alicia Guardián? No. Mucho más de lo que cualquiera se imagina. Justino Briñón podrá ser un viejo loco, prepotente, lo que quiera. Pero esa mujer le gana porque lo atrevió fácilmente. Y en un santiamén comenzó a administrarle los bienes como si ella fuera la dueña. Para mí que quiere quedarse con la fortuna de ese despuchado anciano. Hipólito, por favor, ¿qué va a pensar el señor de ti? Deja de hablar mal de esa gente. De envenenarte con ese recuerdo. Es toda la razón para mostrarse indignado si perdiera el hotel como él dice. Yo en su lugar también estaría rabioso contra el señor Briñón. Contra su compañera. Tienes razón. Porque una cosa sí es cierta. Alicia Guardián es una mujer despreciable. En todo el sentido de la palabra. Una calculadora que con todo quiere quedarse. Ella sabe que el viejo Briñón está muy enfermo. Aunque en cualquier momento puede morirse. Y no está escatimando esfuerzos para obtener la fortuna que él pueda dejar. Bastante interesante lo que me están contando. Salud. 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 Gracias por ver el video. No te irás, Teresa. Tú no te puedes ir. O sea, ¿cómo te vas a ir, Teresa? Doña Perfecta no me despidió personalmente, pero la señorita iluminada y don Laurentino me aseguraron que ella le dio la orden para que me despidieran. Eso no es cierto. La abuela no te echaría sin tener razón. Es una injusticia, porque mejor servidora que Teresa no hay ninguna. Segurito mañana me echarán a mí también. Por el trabajo no me importa, porque no tardaré en salir a la calle para que me ofrezcan algo. Aunque me duele mucho tener que dejar los dos testos en manos de esa gente que se están desmandando y haciendo lo que les dicta su reverenda gana. Tú no te irás, Teresa. No vamos a dejar que te vayas. ¿Y ustedes dos qué están haciendo aquí? Hagan el favor de pasar inmediatamente al comedor a desayunar, porque se les está haciendo tarde para ir al colegio. ¿Vamos? ¿Y usted, Teresa? ¿Qué hace que no se larga? Teresa no se va a ir, aunque tú y el viejo sapo de tu papá la quieran echar. ¡Argualtaneros! ¿Quién les dijo que podían hablarme así? ¡Obedezcan inmediatamente! ¡A desayunar! No te vamos a obedecer en nada y le vamos a contar a la abuela todo lo que está pasando. Y que tú y el viejo sapo de tu papá están tratando de echar a Teresa de la casa. ¿Ah, sí? No van a ninguna parte. No van a ninguna parte. ¡No sé qué! ¡Déjame! ¡No van para ninguna parte! ¡Vamos a hablar con la abuela aunque no quiera! ¡No! ¡No, señor! ¡Déjame! ¡No! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Se va a desayunar! Mañana ¿Usted me está amenazando a mí, Teresa? Sí, señorita, la amenazo. ¡Atreví! Iluminada, ya se creyó el papel de padrona. ¡Son unos criminales, igual que Alicia Guardiola! Pero los gemelos siguen con su banal. ¡Firmá! Una firma es lo que decidirá el triunfo o la derrota. Debe firmarme este poder, mediante el cual me autoriza para hacer cualquier transacción al nombre suyo. La Viuda de Blanco. Mañana, a las 7.6 Centro por Telemundo.